Lo primero que miré No más al cruzar la puerta El hermoso par de piernas Cuelletas por medias negras Desde un banco de la barra Lanzaban miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Por su creación eterna Era una mujer extraña Se veía rara en su ropa Me acerqué y le dije Hola, puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Yo diste a mí un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras De su bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Y fue claro porque no Tu cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones Y la boca me besó Música Ahí en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Y su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Música Respeté como a las nueve No sé qué hora se marchó Solo ayer las medias negras Que me dejó en el burón Me he buscado en aquel mar Pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó Música 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 Música